Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis en la descripción del vídeo voy a tratar un tema un tanto polémico. Ya hace algún tiempo que veo algunos comentarios en el canal que preguntan qué es mejor dos módulos o cuatro módulos, pero esto dentro de un contexto. Vamos a explicarlo, estamos hablando de placas base con dual channel. Dejemos al margen placas base con quad channel, que en esas, en tal caso, serían módulos de 4 en 4. Aunque la teoría básicamente es la misma y también se podría aplicar a ese tipo de placas diciendo qué es mejor, cuatro módulos u ocho. En este caso hablamos de placas base de dos canales, dual channel, y normalmente hay placas base que tienen dos sockets y otras que tienen cuatro sockets para meter módulos de memoria RAM. Estos cuatro sockets, en el caso de que tenga cuatro, se dividen en grupos de dos. Es decir, dos irán en dual channel y dos irán en dual channel. Voy a mirar de contestar a la pregunta porque no solo habéis dejado comentarios en el canal ya hace tiempo acerca de este tema, sino que he visto un par de respuestas de usuarios que se supone que son avanzados y que dicen una cosa que es completamente errónea. Y al margen de eso, otro suscriptor del canal me ha enviado el link a un vídeo de otro canal de tecnología en el que afirman que es mejor poner cuatro módulos, siempre. Bueno, pues yo os voy a decir exactamente lo que ocurre, que esto es completamente falso. O sea, esto es falso. Cuando hablamos de placas bases dual channel, hablamos de que funcionan en conjuntos de dos. Si tenemos cuatro slots, ¿qué es mejor poner? ¿Cuatro módulos de 4 GB o dos módulos de 8 GB? Realmente da igual. Van a rendir lo mismo. Como mucho puede haber una pequeña diferencia. Si por ejemplo decimos, tengo dos módulos de 4 GB y en lugar de esos dos módulos de 4 GB voy a poner dos de 8 o cuatro de 4. Claro, si pasamos de 8 GB total de memoria RAM a 16, notaremos la mejoría. Nuestro sistema va a ir un poco más fluido, sobre todo en aquellas aplicaciones que requieren mucha memoria RAM. Pero si no es así, la diferencia es nula. Es decir, no por tener dos módulos o cuatro va a ir más rápido. Cuando utilizamos dos módulos en dual channel, lo que ocurre es que podemos acceder a los dos al mismo tiempo. Es decir, se envía un bit por cada ciclo de la frecuencia de la memoria RAM. En cada ciclo se envía un bit por cada módulo, que son dos. Por tanto, la frecuencia efectiva es el doble. Es decir, las memorias DDR1600 trabajan a 800 y 800, pero como se envían dos bits, al ser el doble, serían 1600. Cuando tenemos cuatro módulos, ¿qué ocurre? No hacemos una petición a los cuatro módulos al mismo tiempo. Esto no ocurre porque si enviásemos cuatro bits, serían quad channel. Entonces lo que ocurre es que se hace una petición o a esta memoria o a esta. O sea, abro en grupos de dos. Hablo de teniendo dos en dual channel. Y dependiendo de dónde están los datos, en esta o en esta, por cada ciclo de reloj se enviarán dos bits de aquí o dos bits de aquí. Por tanto, la velocidad es exactamente la misma. Espero que esto os aclare bastante el tema, porque la verdad es que veo mucha polémica. También he estado mirando y veo muchos foros. Hay mucha gente diciendo que es mejor cuatro. Es mejor si vamos a ampliar la memoria. Ya os digo que si tenemos una aplicación o si tenemos cuatro gigabytes, si pasamos a tener ocho, pues claro que lo vamos a notar. Pero eso no es porque usemos cuatro módulos. O sea, salvajadas aparte. Y bueno, yo creo que con esto ya queda más que listo, más que explicado. No hay mucho más que decir. Si escucháis cosas como estas o veis gente en el canal que está contestando, es completamente falso. Porque precisamente pocos presupuestos he traído yo de top de gama de Intel de 2011 V3. O sea que a lo mejor habrán uno o dos en el canal. Que en esos, pues a lo mejor, claro, van a quad channel. Pero dudo mucho que yo haya puesto solo dos memorias en esas placas. Así que al margen de eso, acordaros que si podéis, siempre es mejor. Por ejemplo, me voy a montar un equipo con ocho gigas. Que cojo dos módulos de ocho o cuatro de cuatro. Siempre es mejor dos de ocho. Porque dejaremos dos slots vacíos que siempre podremos ampliar. Si cogemos dos de cuatro, me estoy... Si cogemos cuatro de cuatro, habremos llenado por completo la placa base. Y no tendremos opción de ampliar. También otra cosa que influye a veces es el precio de las memorias. Suele ser más baja una memoria de cuatro gigas o de dos gigas que una de ocho. Y por ese aspecto a veces también sale más a cuenta comprar cuatro módulos más pequeños que dos más grandes. Pero mi recomendación es que si podéis, vais a trabajar con 16 gigas. Cogeros cuatro de cuatro, si no vais a ampliar nunca más. O dos de ocho y dejar dos libres. De esta manera también tiene un poquito más de refrigeración. Pero por el resto, chicos, os vuelvo a repetir, no hay diferencia. Nada, me estoy enrollando demasiado. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya aclarado las dudas. Si es así, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales. O por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta el próximo.